¿Qué es la comunicación? Yo creo que siempre me gustó la comunicación, digamos, más que... la física era un elemento para comunicar, digamos, pero... soy bastante parlanchino, el resto de mis compañeros no hablan tanto, yo hablo mucho, me parece que eso engancha a los chicos, es decir, no formalizo, no juego tanto con la materia matemática, bueno, yo desde chico creo que me enganché con la física haciendo experimentos en mi casa cuando mis viejos no estaban, entonces podía experimentar lo que escribía en la biblioteca. Yo hoy veo los chicos que sacan una foto a todos, ¿no? Yo me acuerdo de esa época no teníamos la fotocopia y en la biblioteca no podía sacar el libro, entonces tenía que dibujar el experimento, ¿no? Y yo no había la hora que termine de dibujar el experimento para llegar a mi casa y hacerlo, tenía toda la estructura. Y hoy los chicos, nadie escribe, nadie manuscribe, ¿no? Ya se ha perdido esa posibilidad y es terrible, hoy se sabe que hay que recuperarlo. Y bueno, y hacía eso y me fui enganchando a eso, y bueno, trato que los demás se sientan bien con esto. Hay un dato que era llamativo que yo no lo conocía, más o menos tenía idea, pero... Hoy no hay salteño que esté estudiando física en cualquier universidad del país que no haya pasado por el taller. Por lo menos en la ciudad de Salta. Es decir, si vos vas a la UBA, el que está estudiando física pasó por acá. Si vas a Córdoba pasó por acá. Si estás aquí, pasó por el taller de la mayoría, ¿no? Exacto. Porque yo soy un poquito apasionado, me subo el caballo de las pasiones para poder explicar algún fenómeno. Y generalmente, en el caso particular de la física, no la formalizo. Es decir, no cometo el atentado de calcular demasiado, si no me fijo en la idea que dieron origen en la historia de los científicos y de a poquitito voy enganchándome en una cuestión que tiene que ver, que está más asociada al desarrollo formal, ¿no? Pero primero la endulzo con todas las historias de los descubrimientos científicos, de la historia de los científicos. Es decir, le doy un aspecto más humano. Y lo que creo que es fundamental, que esa es la ventaja que tengo, es que no tengo un tiempo escolar distinto al que tiene un colega en un aula convencional. El colega en Grustias, ¿no? Hay un chico que también graduó en Bariloche, que en estos momentos está en Rosario y trabaja en un área muy interesante que son los Big Data, que es algo que se trabaja con grandes datos. Así como uno entra a Google y deja una huella cada vez que entra, Google maneja miles de millones de datos de usuarios y esos datos pueden ser usados para mostrar una tendencia. Y eso lo estudia la física, por ejemplo. Hay otros que trabajan en cosas muy llamativas, como por ejemplo cómo se propaga un rumor. Es decir, hay un chisme en un determinado lugar, quiero saber qué probabilidad hay que al cabo de cierto tiempo en tal lugar ese chisme tenga la misma intensidad con que salió u otras componentes que tenga el chisme. Eso es muy interesante porque hay relaciones de la física-matemática que trabaja con eso y puede trabajar con lingüistas, con periodistas. Se han detectado casos de autores en los cuales dicen escribir ciertos libros, pero en realidad ponen su nombre, lo escribe a otra persona, y eso se puede detectar por método físico-matemático. Salta, en realidad me emociona porque lo hizo acá en mi casa, digamos. Yo sé que lo había hecho en otros lugares, lo había hecho en Bariloche, lo había hecho en Buenos Aires, en varias oportunidades, en los medios, y lo había rescatado en Buenos Aires como un ejemplo a seguir de estas cuestiones de... de esto que hoy en ciencia lo llamamos que no se trata de enseñar, tampoco tiene que ir un poco más allá de la enseñanza, tiene que ver más con la educación y ser un coach, ¿no? Porque eso es justamente lo que uno es al cabo de un tiempo, cuando los chicos se llegan a enganchar y para promover vocación en ciencia necesitas construir este tipo de cuestiones, ¿no? Porque no es nomás venir y decir, la carrera, esto tiene estas características, vos podés seguir esto, vas a trabajar en esto. No, es decir, hay que vivenciarlo de una edad temprana, y yo creo que es una cosa que es fabulosa, que creo que lo manchamos a los chicos insistiendo permanentemente que el talento es una larga paciencia, ¿no? Todos los chicos dicen, ah, está lleno de talentosos, bochos, nerds... No, es una larga paciencia, ¿no? Hay un chico que era en otro grupo que fue el primero que entró a Bariloche, alguna vez me escribió un mail y me dice una cosa que los chicos leyeron en el mail, porque yo se lo mostré en el mail, él volvió después de 14 años a la Argentina, hoy es profesor de Balseiro, y en el mail decía una cosa que era muy interesante, decía, siempre empujo para ir hacia adelante, aunque no sea para demostrar que el entusiasmo a largo plazo es mucho más importante que ser un genio, ¿no? y esa frase nosotros la tenemos en una aula que tenemos allá, en nuestra aula, en un cuadrito, porque creo que eso fue lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!